Hola, soy Juan de Dios Maya Ávila, escritor mexiquense y estoy aquí en esta entrevista para platicarles un poco de mi trabajo, de mis proyectos y del camino que he tomado personal en la creación literaria. Yo soy originario de la comunidad de San Miguel Cañadas, una comunidad serrana del municipio de Tepotzotlán, en el norte del Estado de México. Pues empecé a escribir muy joven, pero empecé a publicar ya estando en la universidad, formalmente publicar en la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, por ahí de 1999 comencé a publicar mis primeros cuentos en el desaparecido periódico México Hoy y a partir de ahí comencé a colaborar en revistas, periódicos. Y también pues tenemos esta parte de la gestión cultural, en 2013 fundamos un premio para niños y jóvenes en mi municipio. Actualmente lleva el nombre de El Pensador Mexicano, es el premio de cuento y poesía Pensador Mexicano, escrito por niños y jóvenes. Lo que me afectó primero más que lectura en físico es esa otra parte de la literatura que en los pueblos está muy viva, que es la literatura oral, la tradición. Desde muy niños nos gustaba a mis hermanos, a mí, a mis amigos de ahí del pueblo, juntarnos con los viejitos en las pláticas, en las pulquerías. Cuando iban en el camino arriendo a las vacas íbamos escuchando todas las historias que iban contando sobre naguales, lloronas, duendes y eso me afectó yo creo que irremediablemente. Vengo de un pueblo que es muy rico en su tradición oral. Recuerdo con mucho cariño al cronista municipal que falleció hace un par de años, don Gaudetio Neri, que también iba mucho a las escuelas a estarnos platicando las leyendas, las historias del pueblo. Y bueno, a la par, mi familia no es muy cercana a la literatura ni al arte, había pocos libros en casa. Cuando descubren mi afición por leer, procuraron conseguirme, recuerdo una colección muy bonita de la SEP, que era una especie de revistitas, donde venían cuentos y leyendas también. Y bueno, la que nunca falta en una familia mexicana, más o menos promedio, pues en la Biblia. Y también me acerqué mucho a la literatura mediante la Biblia, que es el libro de las grandes literaturas del mundo antiguo, por lo menos un buen compendio de ellas. De niño me afectó más porque mi familia sí se dice ser católica, entonces nos trataron de inculcar eso. Y cuando le da uno a la Biblia la lectura desde la onda religiosa, pues es muy tremendo el asunto. Se imagina uno al gran ojo de Dios observando cada uno de tus movimientos. Una vez que se independiza uno de ese Dios judio-cristiano, la Biblia toma otro sentido. Es un libro que siempre me ha acompañado con gusto. Y bueno, posteriormente, ya en mi adolescencia, comenzaron a llegar los libros de Juan Rulfo, Arreola, me gustó mucho Efraín Hernández, por ejemplo, también. Y yo creo que uno que me influyó de manera también muy singular, que es un gran iniciador de lectores, ya en la secundaria el maestro José Agustín. Lo leí mucho, me divertí mucho con él. Quizá también me indujo a ciertos vicios. Pero así es el maestro José Agustín. Ya después, años después, he querido retomarlo y ya no es tan sabroso como cuando lo lee uno de joven. Y por leer a José Agustín derivó en leer a los beatniks, ya cuando iba yo en la preparatoria. Y me gustó siempre mucho Jack Kerouac. Jack Kerouac sí es un autor al que vuelvo seguido. Me parece un tipo muy iluminado en su escritura. Allen Jigsberg, William Burroughs, todos esos escritores gringos que me fueron acercando a la gran literatura norteamericana también. A Faulkner, a Flannery O'Connor. O sea, crecí en la prepa leyendo mucho a los gringos, ¿no? A la par que estaba yo leyendo mucha literatura de Latinoamérica. Ya te mencioné a Rulfo, a Reola, a Hernández, a Juan García Ponce, me gustó mucho la preparatoria. Y luego caí en las abominables garras de Jorge Luis Borges, ¿no? Porque es un escritor tan bueno que te afecta irremediablemente en tu escritura, entonces después quitarse a Borges es muy difícil. Seguramente afectó mis primeros años de escritor. Todavía a la fecha, por ejemplo, ahora que saqué La Serpiente del Manzano, ya van dos o tres entrevistas en las que me lo sacan a renunciar. Yo ya quiero matar a Borges y Borges no se deja matar. Más que el deseo por escribir, nace un deseo de crear. Desde muy niño. Sí tuve esa necesidad de al escuchar historias, yo tratar de ir formando las mías, de ir conformando este mundo mágico que yo escuchaba. Intenté hacerlo en la pintura, en la música y en la escritura. Y también desde muy niño tenía yo la inquietud de la arqueología, porque la zona en donde nosotros vivimos es una zona serrana con muchos vestigios. Entonces desde muy niño nuestro deporte era irnos a las puntas de los cerros a estar escarbando y sacando piezas y muñequitos y escuchar las historias de las pirámides. Entonces toda esa conformación de ese mundo mágico me hacía a mí empezar a sentir un hambre por querer crear. Comencé de muy niño a hacerles obras de teatro a mis primos y a mis hermanos con títeres y escribía yo las obras. Dibujaba cómics muy influenciado por el maestro Rius. Me gustaba mucho también Rius. Entonces me inventé yo una historietita que era casi un plagio de los supermachos. Y eso me comenzó a llevar a escribir ya historias, cuentos, pequeños cuentos un poquito más largos. Y con ejercicios que nos dejaban en la secundaria o finales de la primaria comencé a escribir mis primeros cuentitos y pues de ahí se fue como hilo de media el asunto. Una de las cosas que pienso es que el camino del escritor es un camino individual. Sospecho a veces de los escritores que quieren dar reglas generales porque la búsqueda es muy personal y las cosas que te llevan a la escritura son muy personales. Es un camino muy individual. A mí me afectó irremediablemente, irremediablemente. Ya te comentaba yo la tradición oral que se fue metiendo en mi alma desde muy pequeño. Pero también soy un escritor y un escritor y un creador que siempre ha estado muy cercano al barroco. A este barroco no precisamente como un periodo artístico, sino como un fenómeno estético de la creación, muy en el tono de lo que maneja Carpentier o de lo que manejan Lezama Lima como teoría, como muchos de los grandes escritores latinoamericanos. Yo sí me vi muy afectado porque mi pueblo, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, mi pueblo, tiene el Museo Nacional del Virreinato, que es un gran texto barroco al que nosotros nos íbamos de pinta, nos íbamos a echar novio o desde niños nos llevaban a conciertos. O sea, es un espacio que ha dictaminado mucho no solo mi vida, sino la vida de los tepozotlecas en general, las haciendas de los jesuitas, los arcos del sitio que estaban muy cerca de donde yo vivía. Entonces, toda esta imaginería barroca, yo la vivo desde muy niño. Todos estos santos, la idea de la muerte, la saturación de los espacios, todo eso, yo lo fui bebiendo desde muy niño sin saber realmente qué estaba yo absorbiendo. dictamina un gusto personal por la vida y por el arte. Y ya después, conforme va pasando el tiempo y se va haciendo uno más viejo, pues vas entendiendo la densidad de todos estos espacios, de toda esa mentalidad que me tocó a mí vivir en esa infancia. Entonces, sí, a mí irremediablemente probablemente me afectó. No podría yo ser escritor si no hubiera nacido en Tepotzotlán, yo creo. Yo creo que el escritor muy temprano se da cuenta de que eso que llamamos realidad la realidad es una invención de algún otro escritor o de algún personaje, quizá hasta ficticio. No sé, la realidad es algo muy subjetivo. Y algo que nos demuestra que la realidad es algo muy subjetivo es la historia. Cuando uno lee la historia, si lees cinco versiones de un mismo hecho histórico, te vas a dar cuenta que la realidad es la cosa más manoseable de este mundo. Entonces, lo único que hace uno como escritor es meterse a esa fiesta de manoseos y escoger los episodios que a uno le gustan. Y también una de las características del escritor es que el escritor es un mentiroso profesional a la par de un chismoso consumado. Y una buena aplicación de estas dos situaciones pueden llegar a ser grandes escritores. Entonces, algo que disfruta mucho el escritor, por eso es tan desafortunado en el amor, es ser un mentiroso. El escritor siempre está mintiendo, mintiéndose a los demás y mintiéndose a sí mismo. Hace de la mentira su pan de cada día. El escritor va haciéndose ámbitos muy estrechos también en sus obsesiones. Desde muy temprana edad va identificando qué elementos del mundo son los que le obsesionan, cinco o seis elementos, y eso le está dando vueltas toda la vida. Yo cuando escribo de historia, realmente escribo de los periodos, los cinco o seis periodos que me gustan, que me han obsesionado. El mundo antiguo, los griegos, los romanos, los egipcios, etc. El mundo prehispánico, de pronto el siglo XIX, mexicano, y para le contar sobre eso estoy dando yo vueltas y vueltas. Entonces, el asunto ya está en la mente y de pronto es nada más escoger un episodio o algo que viene a la memoria, o llegar a un espacio que abre de nuevo esa vinculación con las obsesiones y volver a ellas una y otra vez. Volvemos otra vez a la infancia, está la tradición oral de mi pueblo que tenía mucho que ver con este pasado prehispánico que los hispanos y los historiadores muchas veces se han propuesto desaparecer, pero que en los pueblos se ha resguardado de una manera muy extraña. Ha pasado por generaciones y es como una cebolla que le vas quitando las capas y va uno llegando historias increíbles de ese pasado que es muy lejano y a veces es muy oscuro. Por el otro lado, mi acercamiento con la Biblia, que son el compendio de la gran literatura antigua, ahí están metidos todos en la licuadora, hebreos, persas, babilonios, romanos, griegos. Es como un puente para después caer formalmente en la literatura griega y romana, caer en la Iliada, caer en Ovidio y que eso vaya conformando este gusto. Las lecturas son las que te van también llevando a este gusto, a esta obsesión, en mi caso. He querido desde muchos años atrás leer más a gente del siglo XX, a gente del siglo XIX. Comienzo, llego a la mitad del libro y ¡pum! por ahí se aparece Ovidio de nuevo o viene un libro nuevo de Catulo o viene un escritor del mundo antiguo que no conocía y me distraen de nuevo de esas lecturas que debía yo de estar haciendo y que no estoy del todo haciendo bien. Aunque me gusta mucho leer a mis pares, a los escritores de mi generación, los escritores que nacieron más o menos conmigo para darme una idea también de la estética contemporánea. En esta cuestión de los géneros, es en mi caso más que una obligación por definirse, es una oportunidad para divertirse. Creo que una de las ventajas de esta estética contemporánea es que hace mucho dejamos atrás la necesidad de definirnos en un género y nos da la oportunidad de jugar con todos. Entonces, yo he jugado con la crónica y la he manoseado metiéndola a mis escritos sin que se pudiera definir lo que estoy haciendo como una novela, un cuento, una crónica o poesía. Lo meto en la licuadora y juego con ellos, me divierto mucho. Y la crónica como género en específico es una cosa muy rica, difícil a veces de definir porque está la crónica histórica, está la crónica periodística, está la crónica literaria y de pronto las fronteras entre cada una de ellas no están muy bien definidas. Me parece, claro, un gran género, pero como todos los géneros sin tener una frontera muy definida con sus pares. Siempre mando a los concursos pensando en no ganarlos porque creo que son muy importantes los premios, son muy importantes las becas como una ayuda en tu camino de la escritura, como algo que puede estar al servicio de tu escritura. Cuando es al revés, cuando la escritura está al servicio de los premios o de las becas, ya hay un fracaso. Y yo he querido evitar siempre, porque es una tentación muy grande, de pronto los escritores nos cansamos de comer frijoles y quisiéramos poner algo de carne en la mesa, ganarnos uno de estos premios jugosos. Y he conocido a no pocos compañeros, a los cuales no critico, que han escrito libros exactamente para ganar un premio y lo consigue. A veces bromeábamos con escritores que ya lo único que les falta es ganarse los premios de las papas abritas, porque ya ganaron todo en esta vida. Yo cuando he mandado premios, te repito, lo mando pensando en no ganarlos, porque una de las cosas que he tratado de trabajar en mi escritura es siempre hacer una literatura propositiva en cuanto a sus formas y estructuras. Aún cuando me gusta mucho la literatura clásica y todas estas cosas, creo que también es muy importante entender que no se puede seguir escribiendo así, no puede seguir pretendiendo escribir como Homero o como Borges o como Rulfo, porque también eso te lleva a un fracaso como escritor y al lector lo va a hacer más que acercarse a la literatura, a veces alejarse de ella. Entonces, en ambos premios que yo he ganado, realmente no me lo esperaba yo, Elena Estroza es un premio que hasta donde yo mandé más bien era para gente que desde sus comunidades trataban de rescatar la tradición oral, pero de una manera muy técnica, digamos, más como compiladores que como creadores. Y yo lo que mandé fue una serie de cuentos que si bien se veían algunos de ellos afectados por la tradición oral de Tepozoatlán, había muchos otros que eran cuentos que nada tenían que ver con una tradición definida, sino más bien jugaban con la idea de estar creando una tradición oral sin que hubiera tradición oral por detrás. La venganza de los aztecas en ese sentido era un cuento muy barroco, neobarroco, que estaba más bien hablando hacia el futuro. Por eso el libro tenía el subtítulo de Mitos y Profecías, porque era un juego entre el mito y su contraparte que es la profecía. Entonces, algunos de ellos son como mitos inventados a futuro, son mitos a la ciencia ficción. Entonces, pues yo no pensaba que lo ganara, pero lo gané. Y a Lesmundo Valadez mandé un cuento también muy difícil de definir como cuento, es un biombo literario y realmente lo mandé porque me gustaba mucho el texto, me gustaba mucho la parte estructural del cuento, la parte técnica, política, pero realmente no pensé yo ganar El Edmundo Valadez porque de pronto, como bien se mencionaba, los jurados son muy tendientes a pegarse a lo clásico, a los géneros. Aún así, conozco muchos casos de muchos escritores que han tenido la fortuna de mandar algo muy propositivo y tener un jurado, o sea, se alinean las estrellas para que haya un jurado que sea muy receptivo con la propuesta y ha habido grandes trabajos emanados de premios. Para mí, escribir es un momento místico, místico como también es un momento sensual, es un momento erótico, es un momento lo que pasa es que esa parte de la literatura que es la creación, que es lo que nos hace volvernos adictos a la escritura, a los escritores, a la de como todo buen adicto olvidarse del hambre y olvidarse todas las cosas por estar metido en esa adicción, es un momento en el que el mundo y todas sus sensaciones se vuelven omnipresentes. Entonces, en el momento de la creación puede uno estar teniendo arrebatos místicos al estilo San Juan de la Cruz o Ibn Arabi tanto como momentos eróticos y perversos a la manera de Sade, como momentos intelectuales a la manera de Paz o momentos que tienen que ver con mil situaciones. Eso es el momento creativo. Entonces, decir que es un momento místico es hablar de uno de estos tantos aspectos que puede tener el momento creativo. Yo siempre vivo en Tepotzotlán, podré estar en otro lugar, pero mi mente y mi corazón están allá. Actualmente vivo en el pueblo de Malinalco por cuestiones familiares, un pueblo hermoso, un pueblo también con una riqueza de tradiciones tremenda. Pero siempre estoy volviendo a Tepotzotlán, también como un espacio que vive en mi mente, que quizá no tenga mucho que ver con el Tepotzotlán de ahora. Los escritores siempre estamos escribiendo, siempre tenemos mil proyectos en la cabeza de los cuales uno baja a la tierra de vez en cuando. Tengo cinco o seis libros ahí metidos en archivos de Word, esperando una editorial que se apiade de mí y los quiera publicar. Tenemos estos proyectos de los libros que ya van a salir con ediciones periféricas. Nos gustaría mucho llevar este proyecto ya no sólo al Estado de México, sino al resto del país e incluso en algún futuro comenzar a tender puentes hacia Latinoamérica porque hablando de estas destrucciones que hemos hecho de nuestros patrimonios, Latinoamérica por lo menos en la escritura ha destruido muchos puentes que ya estaban tendidos entre los escritores latinoamericanos en este triste afán que tenemos de querer publicar en Europa y de querer llegar a España, hemos destruido el diálogo entre nosotros como escritores latinoamericanos entonces nos parece que este proyecto de escritura de niños y jóvenes sería un buen pretexto para volver a tender esos puentes entre Latinoamérica comenzando primero con nuestro país entonces digamos ese es uno de mis proyectos más fuertes con un equipo pues bastante bonito de trabajo te digo que estaba de ediciones periféricas está la maestra Silvia Luna que es un escritor automí de la zona de Atlacomulco tenemos un escritor en lengua náhuatl del estado de Guerrero el maestro Yaotli Martínez Cruz tengo un ilustrador del pueblo de Axiotlán que está entre Cuauhtitlán Iscali y Tepotzotlán que es un ilustrador increíble que es el que nos está haciendo las portadas entonces creo que tenemos un buen equipo de trabajo como para llevar estos proyectos más allá y en lo personal pues este seguir escribiendo con la esperanza de un día ver publicados los libros y con y no atendiendo a esos grandes versos del maestro Chava Flores que decía que a qué le tiras cuando sueñas mexicano soñando en que en que en algún punto mi literatura pueda trascender a muchos más lectores no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial edomex decisiones firmes resultados fuertes